Señoras y señores, y con ustedes, el Rey del Mambo Donde quiera que yo llego, yo siempre llego cantando Donde quiera que yo voy, yo siempre llego cantando Y la gente a mi me dice, Peña Sosa Rey del Mambo Y la gente a mi me llama, Peña Sosa Rey del Mambo Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mi me ha apoyado Y es por eso que me llaman, Peña Sosa Rey del Mambo Y es por eso que me dicen, Peña Sosa Rey del Mambo Porque yo siempre seré, Peña Sosa Rey del Mambo Y nunca te fallaré, Peña Sosa Rey del Mambo Mi Mambo yo te daré, Peña Sosa Rey del Mambo Y tengo Mambo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel, mambo pa' el, mambo a ti también Que siga, que siga, que siga, que siga el, mambo Oye lo dije que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel, mambo pa' el, mambo a ti también Que siga, que siga, que siga, que siga el, mambo La bata gorda, como siempre, durísimo Y ahora vengo, como la lámpara de la soya Si te mojas, no te pago, si me sojas también Si te mojas, no te pago, si me sojas también Y ahora es que falta mambo Porque yo siempre seré Peña, sos el rey del mambo Y nunca te fallaré Peña, sos el rey del mambo Mi mambo yo te daré Peña, sos el rey del mambo Y tengo mambo Mambo pa' ti, mambo pa' que el mambo pa' el mambo Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo Oye, lo bien que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' que el mambo pa' el mambo Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo Y esto es lo que se llama Un merengue de grandes figas Leña, leña, leña Se fue la bola Y se acabó el partido ¡Burísimo! Doña Nina Mesa se tranquila en su hacedora Y ahora que falta más Que yo siempre seré Peña, soy tu rey del mambo Y nunca te callaré Peña, soy tu rey del mambo Mi mambo yo te daré Peña, soy tu rey del mambo Y tengo mambo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel Mambo pa' el mambo Que siga, que siga, que siga, que siga Oye lo bien que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel Mambo pa' el mambo Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo Y ahora que falta mambo Mambo pa' el mambo